Este martes continúa el Foro Internacional de Cine en la Sala Miguel en el IRA. De Lituania, Francia, Ucrania y Polonia se presenta La Helada. El joven lituano Rocas acepta el encargo de entregar un lote de ayuda humanitaria para el ejército ucraniano. En compañía de su novia Inga, irá descubriendo los horrores de la guerra. Con un relato que navega entre silencios inquietantes y diálogos punzantes, el director elabora una especie de road movie que exhibe la desolación y el tejido de sus protagonistas frente a los temores generados por la contienda bélica en la que están inmersos. Recuerde, el Foro Internacional de Cine, con funciones a las 16 y 19 horas, la entrada general de 30 pesos y no aplican promociones. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.